...como presidente de la república... ...data de mujeres muertas, este crimen de su país... ...una sola injusticia, nuestros fusiles no se bajarán... ...que él, como parte de él, en un medio, puede solicitarle a sus diputados, al sujeto de la república... ...de cuenta que esos crímenes ya... ...la complicación en temas de seguridad es que se utiliza armamento no letal, como los gases lacrimógenos... ...sin embargo, estos manifestantes colocan al frente niños y mujeres... ...que podrían ser afectados con estos gases... ...sin embargo, la instrucción está en desalojar estas carreteras, y eso esperamos que se haga. ...la protección a la persona... ...escribiendo que gente como Eva Morales... ...como Papel Cabrera... ...como muchos de los diputados que están hoy en casa... ...como 고 бы cincón hein. ...no es que no les yokó... ...cardo es un gran doino que no pecamos en estos campos de prueba... ...tele a la maintenir... ...escribiendo que vivan... ...vos logros lucharadí... ...escribiendo que vivan... ...escribiendo que vivan... ...escribiendo que vivan... ...escribiendo que vivan... Gracias.